Muy buenas pequeños monstruos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada. Este episodio va a ser muy importante porque vamos a enseñar una nueva técnica que hasta ahora nunca habíamos hablado de ella. Se trata de la entonación o entonar una parte de nuestra miniatura. Es una técnica muy necesaria si lo que queremos es conseguir que nuestro rostro quede totalmente realista. Como recordaréis pequeños monstruos, en el episodio anterior estuvimos explicando el proceso de limpiar el rostro. Es un proceso bastante lento, engorroso, engorroso en el sentido de que tienes que tener mucha paciencia ya que lo conseguimos a través de la aplicación de veladuras. Como ya sabéis, el objetivo de aplicar veladuras era suavizar las transiciones entre luces y sombras en el rostro para conseguir una naturalidad. Una vez que hemos hecho esto, vamos a aplicar una técnica nueva que yo cuando lo descubrí en su día me encantó. Y es la entonar, la entonación. Realmente no sé si se dice así técnicamente la palabra entonación o entonar, pero yo me voy a referir a esta nueva técnica de este modo. Es decir, para mí entonar va a ser lo siguiente. Como estaréis ya visualizando las imágenes, lo que hago es aplicar veladuras, pero que no llegue a ser una veladura como tal. Como recordaréis, realizar una veladura, es decir, preparar la veladura, es prácticamente preparar la pintura con una solidez que parezca leche. Luego, una vez que hemos mojado en esa leche con nuestros pinceles, puedes depositar bastante pintura sobre un papel y lo que quede, que queda como una capa muy fina, transparente, pero que realmente está dejando pintura. Eso es una veladura. Pues, ¿qué es entonar? Es el mismo proceso a la hora de fabricar esa técnica, esa nueva forma de pintar, pero dejando el pincel, cuando tú lo descargas sobre un trapo o un papel de cocina, descargas la pintura, descargarlo a la mitad. Vale, entonces lo que conseguimos es, no conseguimos una veladura, puesto que a la hora de aplicarlo, como ya estáis viendo en las imágenes, dejas cierto gusto, vale, cierta pintura en la zona donde estás usando, bueno, donde estás aplicando la pintura sobre el rostro. ¿Y para qué sirve entonar? Entonar principalmente es para crear la sensación que el rostro está vivo. ¿Y cómo es eso? ¿Vale? Porque eso es muy fácil decirlo, pero hay que explicarlo de forma detallada. Los seres humanos, ¿vale? Tenemos ciertas partes de nuestro cuerpo que desprenden calor, ¿vale? O cómo representar eso, ¿vale? Porque nuestro cuerpo, ya sabéis que cuando te acercas a una persona, pues a lo mejor está desprendiendo calor, te da calor. Ahí quítate, sobre todo en verano, quítate que me das calor, ¿vale? Eso lo tenemos que transmitir en el rostro. También se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. Pero ¿cómo lo hacemos? Siempre aplicando con tonos cálidos. En este caso estoy utilizando un rojo. Rojo estándar, ¿vale? No le pongáis un rojo. El rojo estándar de toda la vida. Aplico la veladura, la casi veladura, como ya he explicado anteriormente, y la aplico en zonas concretas que nuestro rostro ya desprende calor. Principalmente los pómulos. Es decir, la parte final de los pómulos. Iniciando debajo justo de los ojos hasta los extremos de cada pómulo, tocando, ¿vale? Con la parte ya prácticamente de la oreja, como estáis visualizando en las imágenes. Y otra zona muy importante y que desprende calor sería la nariz. Como estáis viendo, de esta manera ya estamos consiguiendo un paso más en ese proceso de alcanzar la meta de que nuestro rostro se convierta en un rostro lo más real posible. Creo que es un episodio muy importante. Espero que os haya gustado esta nueva técnica. Tenía muchas ganas de explicar lo que consistía en la entonación. Se puede aplicar en cualquier músculo, en el torso, siempre que sea piel, ¿vale? Sobre telas o armaduras o cosas así por el estilo. Llegado el momento lo explicaremos, pero ahora nos estamos centrando en los rostros. Y bien, si te ha gustado este vídeo, pues me ayudarías muchísimo si le das a un me gusta. Cualquier duda, coméntalo, ¿vale? Yo te responderé lo antes posible. Y por supuesto, si quieres complementar tu experiencia en Pinceladas, visítanos en nuestra página de Patreon ya que podrás disfrutar de vídeos exclusivos que estamos publicando a la par que publicamos un episodio de Pinceladas. Sin más dilación, nos vemos en el próximo episodio. ¡Pequeños monstruos! ¡Suscríbete al canal!